¡Suscríbete al canal! 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 Buena, buena esa Venga, esto para mí Y Venga, fuera Y vamos, vamos por aquí Vamos a ir por este lado Venga, uno ahí Hostia, con lo bueno que yo soy Madre mía, me va a costar matar ese Vale ¿Dónde va, chaval? ¿Dónde va, pollito? ¡No! Vamos a sacar el UAV Vale, que nos vaya dando ahí asistencia Y vamos a ir por aquí Por atrás ¿Por dónde? ¡No, tío! Pero si lo teníamos ahí Lo teníamos, sabíamos dónde estaba exactamente Pero bueno ¡Ey! Ese se ha salido detrás de la tienda de limón Y nos ha dado pa'l pelo, chaval Pero bueno Una asistencia ¡Ey! Vamos a tirar eso allí Eso allí Vale Y... Oye Aquí Fuera Digo, coño, si estaba por aquí ¡No! Y nos aparece por la ventana Dando ahí salchichas Diciéndome ¿Quiere un bocadillo? Pues toma Eso pa' ya Mira Ese se la comió ¡No! Y se tira al suelo ¿Cómo me la ha hecho ahí tirándoselo al suelo? Vamos a coger esta baja Lo siento para mí La baja confirmada Fuera Vamos a recargar ¡Eh! Dios mío Me lo han encontrado los dos de cara Y a larga distancia Que yo a larga distancia Vamos ¡Uey! Ese está ahí Está ahí arriba Está aquí ¿Estaba aquí? Toma Vamos, vamos, vamos Vámonos a coger esto Vamos a lanzar eso por ahí Venga ¡No! ¡Dios mío! ¿Cuántos hay ahí en esa esquina? En la esquina Vamos Del camper Vamos a tirar Eso por ahí Y vamos por aquí Vamos por aquí ¿Qué pasa contigo? ¿No vas a salir? ¡Eh! ¡No! Mira que lo hemos visto antes llegar Pero qué va Qué va Qué va Qué va Bueno Nuestro compañero se la ha cargado Pero recoger la chapa, señores Recoger La chapa No Me lo como Me como Me comía la granada Si no me mataba él Venga Vamos ¡Hostia! ¡Qué buena granada! Vale, por aquí Vale Desde la cadera No Ahí me ha Me he querido asomar Y era su respawn Y me han dado Cuarto y mitad de chope Y demás Venga Vamos Vamos a sacar la habilidad Perfecto ¿Por dónde? Por arriba, tío Por arriba Ya ha gastado la habilidad En nada, tío Vale Vale ¡Eh! ¡Hostia! Y había otro ahí Detrás de la caseta Esperando su momento Su momento ¡Eh! ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? ¿Qué? Campero Está ahí Vamos por aquí Vamos por aquí A ver si lo cogemos Ya lo han matado, creo Ya lo han matado Vale Vamos ¡No! Por atrás, tío Por atrás ¡Ay! Pero no pasa nada Venga, le vamos ganando Bastante Bastante a esa gente Y vamos a reventarlo Tengo que pillarle El truco, tío Porque no puedo ser Vale Vamos a tirar eso ahí Y vamos a salir Vale Casi Hay que tener cuidado Oye, me encantan Los logos de zombies Y demás Es que me flipan Vamos por aquí A ver si los pillo No Están en el lado opuesto Yo siempre salgo No sé cómo lo hago Que siempre lo hago En el lado opuesto Vale No, tío Siempre ¿Por qué voy con esas prisas? Tengo que aprender Ahí sin prisas ¿Sabes? Que me creo que esto Es el Es el Battlefield Y no Vale, por aquí Vale, perfecto Ahí me gusta Matando al Matarrey Oye, que no sé Cómo lo he matado Con una granada Y no me lo creen Y yo Venga Ese se la come Pero si lo dejo Vale, para mí Uf Venga, atento Atento Recupera, recupera Vamos a tirar eso ahí No, tío Me pillé recargando Porque estoy Muy apasionado Bueno, 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 bueno Vale, para mí Para mí Y Buena ahí Hombre No Porque eso Eso es el ansia El ansia De coger Y Pillar las cosas Están viniendo por aquí Yo lo sé Tú lo sabes Y vamos Vale Y me lo como yo Vale, eso por ahí Vamos por aquí arriba Hace tiempo que no subo por aquí Vale No veo a nadie ¿Dónde está? Vale, por aquí ¡No! Ay, mira que le hemos hecho ahí con Flow Con todo lo posible Con Flow Sí, Flow tiene tú Pero en el Jano En el Jano, Macu Venga, vamos Vamos por atrás Vamos ¿Dónde está? Vale 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 ¡Oh! Me lo he comido Pero gran victoria Yo he hecho una gran mierda Pero bueno Ha sido mis primeras partidas Mis primeras expresiones Tengo que seguir dándole caña Te lo juro que voy a aprender De una vez a jugar con Mando No voy a ser tan manco No voy a ser Como digamos Ir corriendo Que siempre voy Como siempre voy corriendo Nunca me paro Nunca sé volver hacia atrás Coger la posición bien Mirar bien en minimapa Os prometo que aprenderé Y nada Si os ha molado Ya sabéis Dadle a like Y nos vemos en siguientes vídeos Un beso Y hasta luego Yaya Yaya ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadiense? ¡Ahhh!